El Sevilla se impuso por 5 a 0 al Rayo Vallecano en la 34ª jornada de la Liga Santander. Una primera parte en la que las muchas ocasiones del cuadro andaluz no se tradujeron en gol. Sí ya en el segundo periodo. Promes abriría la lata en el minuto 9. Ponía el 1 a 0. El segundo lo marcaría Munir. De hecho, el exjugador del Barcelona notaría dos goles en este partido. Este era el 2 a 0 y este lo marcaría Munir tras el disparo de Ben Yedder y el rechace del guardameta Alberto García. Cuestión de 10 minutos. El Sevilla ponía tierra de por medio. Algún intento del conjunto de Paco Gémez, como por ejemplo este disparo blandito por el centro. Que no acabaría en nada importante de José Pozo. Este sería el 4 a 0 de Ben Yedder. Con suspense el fuera de juego posicional del Mudo Vázquez, al que no iba dirigida la pelota y que el VAR consideró por lo tanto que era gol válido del franco tunecino. Y el último del encuentro lo marcaría el chaval de 18 años, Brian Hill, que se apuntaría a la fiesta y cerraría el triunfo para el cuadro sevillista. La importante victoria del Sevilla en el Sánchez-Vizjuán, Sevilla 5, Rayo Vallecano 0.